¡Hola! En este nuevo vídeo te voy a explicar cuándo usar una plataforma de voluntariados y cuándo hacer Couchsurfing. Son dos plataformas diferentes para viajar barato. ¡Hola gente linda! Bienvenidos a mi canal, esto es Vieja que Viaja. Si esta es la primera vez que estás aquí, primero que todo voy a contarte un poquito de mi experiencia usando la plataforma de voluntariados y la plataforma de Couchsurfing. Son las dos que te voy a explicar en este vídeo más adelante porque son diferentes. Son las dos que he usado para viajar barato durante varios años. Yo empecé a viajar sin tiqueta de regreso desde 2017 y así estuve básicamente hasta que llegó la pandemia. Así que tengo bastante experiencia en estos dos temas y sé muy bien las diferencias entre las dos. ¿Qué pasa? Que si no conoces estas diferencias y empiezas a aplicar como loco o como loca, puede que no nadie te acepte, tanto en una plataforma de voluntariados como en una de Couchsurfing. Entonces voy a explicar las dos. Una de voluntariados es una plataforma para intercambiar tus habilidades a cambio de hospedaje y a veces también incluye comida. Couchsurfing, por el contrario, es una plataforma donde te quedas en casas de locales en el sofá. O sea, en el sofá de la casa que tengan, ahí es donde te vas a quedar. Entonces tiene varias diferencias. Te voy a explicar más adelante en este vídeo la diferencia en precios, la diferencia en formas de aplicar, la diferencia en tiempo que debes pedir en cada una de ellas. Y bueno, hay un montón de cosas que iremos contando a lo largo, así que prepárate, va a estar un poquito largo, pero es necesario que sigas todo, que lo escuches bien porque te estoy compartiendo toda mi experiencia en estos años. He hecho voluntariados en Latinoamérica, en Europa y también en Asia. Aquí en el canal tienes varios vídeos sobre el tema de hacer voluntariados. Y en Couchsurfing, también lo expliqué aquí en el canal, hice muchísimo cuando viajaba desde Vietnam hasta Francia por tierra yo sola. Digamos que tengo cierta trayectoria en estos temas para hablar de eso, pero te voy a pedir que te suscribas a este canal. Yo te comparto mi experiencia y tú me ayudas un poquito a hacer crecer aquí los números. En voluntariados importa más que te quedes un poquito más de tiempo, que no sea tan corto. ¿Por qué? Porque resulta que en voluntariados el anfitrión que te va a recibir, sea en un hostal, sea en una granja de permacultura, ellos necesitan que la gente se quede más tiempo porque te están explicando cómo hacer las cosas, ¿sí? No quieren que te vayas tan rápido porque es como perder el tiempo. O sea, yo te explico cómo hacer las vainas y tú al otro día, chao Lines, te fuiste. Eso no, no les sirve a ellos, ¿ves? En Couchsurfing, ¿qué pasa? Que si te extiendes mucho, pides muchas noches, no te van a aceptar. Y te lo digo porque soy también host de Couchsurfing y la gente a veces pide dos semanas. Por favor, eso es demasiado. Es la casa de una persona, de un desconocido que te está recibiendo. ¿Qué pasa cuando uno recibe ese tipo de aplicaciones tan largas rechazado directamente? En Couchsurfing, el tiempo preferible que debes pedir para quedarte unas dos noches, máximo tres noches. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque es que también uno de host, uno de anfitrión, tiene que ver si hay como feeling o no hay feeling. No con la persona que se está quedando porque pues también es algo que no es como tan, no está tan especificado como un intercambio como sí lo es la plataforma de voluntariados. En la plataforma de voluntariados tienes específicamente qué ofreces y qué te dan. Yo en este canal de ese video te he explicado cómo usar la plataforma de Wallpackers, que es la de voluntariados que yo uso. Más adelante te voy a contar la diferencia en los precios. El caso es que si usas esa plataforma con mi código VIEJA QUE VIAJA, te van a dar 10 dólares de descuento. Te voy a dejar también el link para que, si estás interesado en la membresía, lo compres en el primer comentario de este video. En esta plataforma te van a salir claramente especificadas cuántas horas de tus habilidades tú ofreces al día a cambio de hospedaje, a cambio de comida. Algunas veces te pueden dar las 3 comidas, otras veces te pueden ofrecer 2 comidas, dependiendo. A veces también te dan derecho a lavar, a veces te dan tours gratis si es una agencia de tours. Pero bueno, está todo eso especificado a través de una plataforma de voluntariados. ¿Qué pasa? Que yo siempre recomiendo usar una plataforma de voluntariados porque justamente te dice qué ofreces tú y qué te van a dar a cambio. Si no usas una plataforma, si usas una página de Facebook y vas a donde sea cualquiera que posteó cualquier cosa, no vas a tener esto tan claro. Pero eso también te lo expliqué en otro video. Resumiendo, el voluntariado sale claramente lo que tú ofreces y lo que te dan. Couchsurfing, no sale nada de esto. ¿Por qué? Porque se supone que es una plataforma desinteresada. Que al final tampoco lo es tanto, porque si a ti te reciben es para conocer otras culturas, practicar idiomas, que el anfitrión está aburrido, que debe recibir a alguien nuevo, no sé. Ahí no te van a especificar qué ofreces y qué te dan. Obviamente está claro que te vas a poder quedar ahí. En la plataforma también está, o debería estar claro, no todos los anfitriones lo llenan. ¿Qué tipo de alojamiento vas a tener? Sofá en la sala de televisión. A veces sí, a veces tienes suerte y a veces tienen un cuarto libre. Entonces, cama en cuarto privado, ok. Pero entonces ahí sale, también debería salir claramente. Y con fotos, algunos suben fotos de dónde te vas a quedar. ¿Listo? Pero no te piden nada a cambio directamente. ¿Pero qué pasa? Que cuando uno aplica, uno dice, oye, tengo muchas historias por contarte. Tengo muchas historias locas de viaje. Nos vamos a reír muchísimo. Sé cocinar, podemos, no sé, te puedo cocinar también algo típico de mi país. Sé hablar varios idiomas. O sea, no está tan claramente especificado que es un intercambio, porque realmente no lo es. O sea, la filosofía de la plataforma es de alguna manera que es desinteresada. No está como tan especificado que ofreces a cambio y que te dan. Cambio en voluntariado, sí. En la plataforma de voluntariados que yo uso, que se llama Wallpackers, con el código vieja que viaja, tienes 10 dólares de descuento. 39 dólares vale la membresía de un año para aplicar a todos los voluntariados que tú quieras en cualquier parte del mundo. Y 49 dólares si viajas en pareja, ¿no? Y quieres sacar una membresía de pareja. Obviamente usando mi código también. En Couchsurfing, ¿qué pasa? Que Couchsurfing fue una plataforma que surgió normalmente sin pagar. O sea, al principio era absolutamente gratis y totalmente desinteresado. Llegó la pandemia y empezaron a cobrar. ¿Cuánto cobran ahora? Ahí te lo dejo porque no sé la cifra ahora mismo, no la tengo en la cabeza. Hay varias posibilidades de pagar por un mes o por un año. Entonces uno decide. Es muy diferente la privacidad que puedas tener en una plataforma de voluntariados respecto a la de Couchsurfing. Y ya te las voy a explicar, pero primero quiero que aprietes, aprietes ese botón y te suscribas a este canal y me des un like porque eso me ayuda a que YouTube se lo muestre a más personas. Y resulta que en la plataforma de voluntariados, tú cumples tus, digamos, 5 horas al día, que fue lo que quedaste en la oferta. No cuando aplicaste a la plataforma de voluntariados, ahí decía 5 horas al día a cambio de hospedaje y comida. Después de esas 5 horas, tú tienes tu día libre. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana en el resto del día. Y normalmente ahí sale cuarto privado, cama en cuarto compartido. Ahí te especifica también en la plataforma. Ey, después de que tú cumplas las horas que acordaste, chao, o sea, eres libre de hacer lo que te dé la gana en el resto del día. ¿Qué pasa? En Couchsurfing no. ¿Por qué? Porque es la casa de alguien. O sea, no es que tú digas, te voy a acompañar dos horas, nos tomamos un café y luego chao, me fui. Y luego el resto del día, llegué súper tardísimo en la noche, llego a dormir. Oye, no tengo tiempo para hablar contigo porque es que estoy muerta, llego a dormir. Y al día siguiente voy a madrugar porque me voy a visitar no sé qué y entonces llegaré también en la noche a dormir. Eso no se hace. Es la casa de alguien. O sea, lo mínimo que puedes ofrecer es tu tiempo para pasar con el anfitrión. Si tú lo usas como un hotel gratis, eso es lo que a veces a uno más le da rabia. No, es esa la filosofía de Couchsurfing, es más la filosofía de compartir. Y por cierto, voy a hacer un video de todos los errores que hace la gente o los errores más comunes que comete la gente al empezar a usar Couchsurfing. Porque los he visto como anfitriona, porque eso provoca que un rechazo automático. Entonces voy a hacer un video para que sepan cómo aplicar y que los acepten rápidamente en Couchsurfing. ¿Listo? Pero eso será más adelante aquí en el canal. Por eso te digo, suscríbete. En voluntariados, cómo tú tienes que aplicar. Ya lo he dicho en el canal, en ese tutorial de cómo funciona la plataforma de Wallpackers. Pero básicamente voy a resumirlo. El anfitrión, o sea, cómo tú vas a beneficiar al anfitrión, ¿sí? En tus habilidades. Ejemplo, si es un hostal, hablo varios idiomas, te puedo atender en la recepción a la gente, soy súper sociable, me gusta mucho sonreír, no sé si te gusta promotor de fiestas, me gusta mucho la fiesta, no, tengo un alma, tengo un carisma, estoy de la guau, me mando a toda la gente que vaya a la rumba. Dependiendo de la oferta de voluntariado, tú adaptas la aplicación a lo que le sirva al anfitrión. Eso es súper clave. Oye, no necesariamente tienes que saber idiomas. Ya lo he dicho aquí en el canal también, por favor. Mírate esa lista de reproducción, porque he hecho muchas cosas de acá. No sé, si sabes cocinar, hey, hay muchos hostales que piden gente en la cocina, entonces, sé cocinar, no, hago una comida riquísima. Si no sabes hacer nada de eso, siempre queda limpiar. Siempre uno tiene cosas que sabe hacer, y asesorías privadas. Bueno, no lo he dicho aquí en YouTube, pero estoy dando asesorías privadas, así que si te interesa, también voy a dejar, ¿cómo me puedes contactar? Aquí en el primer comentario, básicamente me escribes un mensajito ahí por Instagram, y arreglamos una consultoría privada. Pero el caso es que en las asesorías privadas que he dado, muchas veces me doy cuenta que la gente cree que no sabe hacer nada. Entonces, muchas veces me dicen, no, pero es que yo no sé qué hacer, o sea, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo lo beneficio a él? Oye, todo el mundo sabe hacer algo. Todo el mundo sabe hacer algo. O sea, no me vas a decir que no. Así sea limpiar, seguro lo sabes hacer. Sembrar plantas, una granja de permacultura, también lo sabes hacer. Todo el mundo sabe hacer algo. No me digas que no sabes hacer nada, porque lo sabes, lo sabes. Es importante redactar las ofertas de acuerdo con lo que le sirva al anfitrión. Y es diferente de la aplicación que haces en Couchsurfing. En Couchsurfing, lo que tienes que demostrar es que te leíste el perfil del anfitrión. Quiero ser clara en esto, o sea, cuando una mujer recibe a alguien externo, es mucho más exigente que un hombre. Y porque tengo amigos que son anfitriones, no se fijan mucho en estas cosas, pero las mujeres sí. Léete el perfil. Tienes que decirle a la persona por qué te quieres quedar allá. Cosas en común con esa persona. Ey, la persona puso en el perfil me gusta hacer deporte, me gusta salir a caminar, me gusta ir a la montaña. ¿Cómo tienes que redactar la aplicación? Yo entreno, la paso, me voy de caminata todos los fines de semana, me gusta mucho correr, no sé. Que tú veas que tengas alguna afinidad con esa persona. Hay que demostrar que te leíste el perfil. Es que de verdad, porque hay gente que ya lo contaré más adelante en el canal, no me voy a extender aquí porque ya no sé cuánto llevo de tiempo, pero bueno. Las referencias en ambas plataformas son importantes, pero me parece que son más importantes aún en Couchsurfing. En voluntariados, tú haces un voluntariado, el anfitrión te deja una referencia y tú le dejas también a él. Te servirá para que más gente te acepte en un futuro en la plataforma. En Couchsurfing, ¿qué pasa? Sobre todo si es una mujer. Si estás aplicando para quedarte con una mujer, va a ser más exigente en temas de referencias. ¿Por qué nosotras siempre estamos buscando la seguridad? De verdad, eso es lo único que pensamos. Entonces, es importante tener referencias porque a veces no importa ni siquiera si redactas un buen mensaje para que te reciban en Couchsurfing si es una chica la que te va a aceptar. Si no tienes referencias, muy posiblemente el rechazo sea automático porque uno no quiere aceptar a cualquiera y de verdad, perdón de ser tan sincera, pero yo creo que ese es el fuerte de este canal y ese es el fuerte de las asesorías privadas que doy y es la sinceridad. Si no tienes referencias, es muy fácil hacer referencias. Mientras estés quieto o quieta, recibe gente. Y así empiezas a hacer referencias y así será mucho más fácil que te acepten en Couchsurfing. Entonces, en conclusión, voluntariados, es importante la referencia, pero no tanto como en Couchsurfing. Y bueno, esas eran como las diferencias muy básicas que veo entre estas dos plataformas que he usado a lo largo de mis viajes desde 2017. Si te gustó, porfa, tu like, no te olvides de suscribirte, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.